Gracias por ver el video Que pueda enfrentar por siempre Firme estaré Pues solo Dios en el trono está Hay un buen amigo Llamado salvador Nunca eres lo que ha hecho para mí Hay algo que ha perdido Mi digno pecador Me salvó y hoy me guardaba así Me salva del pecador Me guarda de sanidad Yo vivo estar conmigo hasta aquí Aleluya El consuelo de mi princesa Me quita toda la familia Tres cosas y se ha hecho para mí Jesús jamás me faltaba Jamás me dejaba Es mi fuerte y poderoso protector De el mundo me separó Y de la maldita Para consagrar mi vida al Señor Si en el mundo me persiguié Si sufro de pasión Porque en el Cristo puedo resistir La victoria me asegura Y le voy la acción Que el Jesús San Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesús Estuvo muy pronto Volverá Intentándole Intentándole Para un hogar En la casa de mi Padre Acción Soy Luz y paz Tres Que el que me dejó De una remora Intentándole a la gloria Vivo un pesar de creer Con tantos Nosotros siempre allí Con los santos Redimidos Con sus ojos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Amén Porque grandes cosas ha hecho, hace y hará el Señor por nosotros Amén En Salmo 145, 1, 2 dice Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Y cantamos con las palmas a nuestro buen Jesús Tu gracia en mí me impalabó Mi fuerza se llevó Tu perdón me devolvó La vida y tu valor Oh, 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 Jesús Mi corazón conquistó Sé Oh, 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 Jesús A ti me acercó Sé Porque hemos decidido seguir a Cristo Amén Tu justicia ahora es mi nueva convicción Bajo la sombra de tu luz Bajo la sombra de tu luz No hay condenación Oh, 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 Jesús Mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús A ti me acercó Sé conquistaste Oh, 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 Jesús Mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús A ti me acercó Sé Oh, 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 Jesús Decidamos no callar Decidamos compartir el Evangelio Amén Hoy decido Mi voz no callar Tu verdad Voy a dejar El pasado ya quedó atrás Mi futuro en ti está Hoy decido Mi voz no callar Tu verdad Voy a dejar El pasado ya quedó atrás Mi futuro en ti está Oh, 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 Jesús Dice el Señor Mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús A ti me acercaste Oh, 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 Jesús Mi corazón conquistaste, Señor Oh, 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 Jesús A ti me acercaste Oh, 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 Jesús Mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús A ti me acercaste Oh, 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 Jesús Oh, 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 Jesús Amén Y esas palmas para nuestro Dios Porque gracias a Él es que estamos aquí Adorando su nombre Amén Pueden tomar asiento Muy buenos días con todos También aquellos que están Acompañándonos Vía online Bienvenidos Y sí Un domingo más Donde podemos venir a buscar al Señor Alabarle Escuchar su palabra Y también sentir Ese cariño Ese calor De familia Espiritual que somos Quisiera consultar Si hay alguien Que nos estará visitando Por primera, segunda O tal vez tercera vez Sírvase a levantar la mano Bienvenida Bienvenidos ¿Cómo están? Me parece que es toda una familia Bienvenidos Por ahí hay otra mano Tal vez levantada Allá, caballero Gusto de verte ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida Por acá otra mano levantada Bienvenida ¿Y por este lado Todos son de casa? No, bienvenida también Allá también atrás Caballero ¿Qué tal? ¿Cómo está? Caballero atrás también Bienvenidos Allá al fondo Una pareja Dios le bendiga Bienvenidos Qué alegría Saber que No solamente estamos Los que usualmente venimos Sino también tenemos personas Que nos acompañan Siéntanse en casa Y que sea un tiempo también juntos De búsqueda al Señor Así que sabiendo Que también nos estamos viendo Tal vez después de un domingo Y también con nuestras visitas Que nos acompañan El día de hoy Les voy a invitar A ponernos en pie Y a poder saludar A tres o cuatro personas Y si por ahí viste Quienes levantaron la mano Que nos están visitando También salúdale Y dile bienvenido Bienvenida A la casa del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entregarle Este tiempo al Señor Así que te invito A que podamos también Orar juntos Señor Dios Padre amado Qué alegría Poder estar acá Juntos reunidos Señor De poder Alabarte Adorarte Señor Que aún como iglesia Podamos abrir nuestras puertas Con toda libertad Señor Y venir a buscar Tu presencia Señor Hoy queremos ser Instruidos por Ti Enseñados por Ti Padre amado Que Tú a través de Tu palabra Nos abras Señor La visión Señor De cómo es Lo que Tú quieres Que vivamos Cómo quieres Que nos comportemos Señor Padre Te rogamos Señor Que puedas Hablar a cada uno De manera personal Señor Y podamos ser guiados Y enseñados por Ti Señor Que nada nos distraiga De este tiempo Tanto de alabanza Y de adoración Como en el momento Que escuchemos de Tu palabra Y en este tiempo Señor Queremos seguir alabándote Queremos seguir adorándote Y reconociendo Quién eres Tú En el nombre de Jesús Recibe nuestra alabanza Y nuestra adoración también Amén Amada iglesia Nos ponemos de pie Sigamos adorando El nombre de Dios Cantando esta alabanza Como una oración Porque Él un día Nos rescató De las tinieblas Mi alma estaba rota y herida Pero Tu gracia La restauró Manos vacías Que Tú llenaste Soy libre en Ti Soy libre en Ti Sublime gracia del Señor Que un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Ahora puedo ver Ahora puedo ver Puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos Para darnos Su salvación Porque Tú no me juzgas Señor Tú no me condenas Gracias Señor Por amarme así Tal y como así Tú no me juzgas Tú no me juzgas Por mis fracasos Tú me aceptas Tal como soy Toma mi vida Como vasita Como vasita Para mostrar Tu gloria en mí Sublime gracia del Señor De un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Ahora puedo ver Puedo ver Puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos Su salvación Ahora puedo ver Ahora puedo ver Puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos Para darnos Su salvación Señor Jesús Señor Jesús Fuiste quebrantado En una cruz por nosotros Padre No merecíamos nada Señor Pero en Tu gracia Estás santo Oh 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 Oh, 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 oh Sublime gracia Sublime gracia del Señor Que venga a dar un saludo Oh, 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 oh Ciego más que hoy yo Bendita ya el pecho Ahora puedo verte Puedo ver sus ojos de amor Levantado fue Ahora darnos su salvación Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor Levantado fue Ahora darnos su salvación Gracias Señor Gracias Señor Porque fuiste quebrantado Señor con nosotros Tú no me juzgas Señor Tú no me condenas Tú estás conmigo en todo tiempo Y te doy las gracias Señor Porque eres fiel Cuando nosotros no lo somos Señor Tú estás ahí con nosotros Perdónanos Señor Límpianos Padre El día de hoy queremos estar en tu presencia Señor Háblanos Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento ¿Y qué sería de nosotros sin la gracia de nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Dónde estaríamos si su amor, su misericordia no hubiera llegado a nuestras vidas? Y hoy en este momento vamos a abrir su palabra Así que como saben estamos en nuestra serie de las epístolas paulinas Estamos en la segunda carta a los tesalonicenses Así que vamos a abrir justo allí nuestras Biblias En segunda de tesalonicenses capítulo 2 Y la lectura estará en los versículos del 1 al versículo 3a Segunda de tesalonicenses capítulo 2 Versículos del 1 al 3a Aprovecho mientras que algunos están buscando también en sus aplicaciones Recuerden poner sus celulares en silencio Para que no interrumpan durante la exposición de la palabra del Señor ¿Encontramos el texto bíblico? ¿Sí? Muy bien Y tal vez mientras que algunos todavía están buscando Les voy a pedir a aquellos que tengan espacios vacíos a su costado Puedan correr un poquito para que hayan asiento para las personas Y dejen liberados justo las partes laterales De tal manera que cuando lleguen los demás puedan también encontrar asiento Muchas gracias, gracias Dice así la palabra del Señor en segunda de tesalonicenses capítulo 2 Versículo 1 Y que antes venga la apostasía La exposición de la palabra del Señor A cargo de nuestro amado pastor Juan Carlos Chirinos Hola iglesia, muy buenos días Dios los bendiga Realmente es siempre gratificante poder estar aquí Ser un instrumento del Señor para seguir transmitiendo las verdades de su palabra Y ustedes también conmigo poder abrir su palabra y poder encontrar verdad Que realmente resultan relevantes para este tiempo Gracias al Señor que nos está permitiendo estudiar esta carta realmente Porque es pertinente Porque es pertinente Realmente damos gracias al Señor porque guía a nuestro pastor Nuestro pastor Daniel a llevar a la congregación A entender verdades que necesitamos y que urgen Que la congregación pueda abrir los ojos a lo que en estos tiempos estamos viviendo Si muy cierto el tema es bien amplio Eventos que anteceden a la segunda venida de Cristo Pero es importante conocer Tener una amplitud realmente de este conocimiento que debemos tener cada uno de nosotros Pablo había escrito esta segunda carta a los tesalonicenses por varias razones Pero una de las razones principales era para corregir algunas confusiones Y malos entendidos que surgieron después de su primera carta Esta es la segunda carta que estamos dando estudio En la primera carta Pablo había enseñado a los tesalonicenses De la esperanza gloriosa que tenemos de la segunda venida de Cristo y del día del Señor Que bien lo habla en primera de tesalonicenses verso 2 Sin embargo algunos habían malinterpretado sus palabras Y estaban creyendo que el día del Señor ya había llegado ¿Y por qué? Bueno porque ellos estaban pasando una tenaz persecución Y creían que habían perdido ya el arrebatamiento Y por lo tanto ellos estaban viviendo el día del Señor Y eso a manera de introducción me hizo reflexionar Porque a veces atravesamos momentos difíciles ¿Quién no atraviesa momentos difíciles? La pregunta es ¿Cómo reaccionamos a esos momentos? A veces nos afligimos Nos llenamos de temor Una pérdida de un trabajo Una enfermedad Nos llega la ansiedad ¿No? Producto de ese temor Espero que hoy puedas comprender el sentido de urgencia En estos últimos tiempos de estudiar realmente la palabra de Dios Y entendamos que a pesar de situaciones que podamos pasar Dios siempre tiene el control Y no estemos renegando muchas veces de Dios Y podamos decir como el salmista En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Pablo para calmar su corazón y estabilizar su fe Les explicó que no estaban atravesando el día del Señor No estaban atravesando Y la razón fue sencilla Ese día no había llegado Porque había otras cosas que tenían que suceder primeramente Y eso es lo que hoy vamos a ver ¿Cuáles fueron esos eventos que preceden? Y que de una manera Pablo Los ha explicado en estos Tres versículos que hemos dado lectura Voy a pedir que no sin antes me acompañes con unas palabras de oración Amado Dios, te damos las gracias Mi Dios por Por permitir, Señor, congregarnos Sabemos, Señor, que tú siempre produces el querer como el hacer por tu buena voluntad Señor, y estamos aquí Listos para seguir escuchando tu palabra Seguir este estudio de esta carta muy importante, Señor, para este tiempo Bendícenos con tu presencia Y que la guía del Espíritu Santo Pueda siempre abrir nuestra mente Nuestro entendimiento Y poder comprender con claridad, Señor Todo este mensaje del día de hoy Y que tu nombre siempre sea glorificado En Cristo Jesús Amén Bueno, uno de los eventos Que vamos a tocar el día de hoy Que antecede a la segunda venida de Cristo Es lo que está en pantalla El arrebatamiento de la iglesia El apóstol Pablo Inicia esta sesión Aclarando algunos acontecimientos Que anteceden a la venida de nuestro Señor Jesucristo Como le mencioné En la introducción Aparentemente había un rumor Una idea que los cristianos De ahí, de Tesalónica Estaban viviendo la gran tribulación El día del Señor, ¿no? Y la tribulación Y la gran tribulación Son términos Que se mencionan en la Biblia Están en Mateo Capítulo 24 No vamos a hacer ese estudio Estamos en el libro de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses Pero La gran tribulación Y la gran tribulación Se refieren a los tiempos De dificultad De sufrimiento Y aflicciones Sin precedentes Que ocurrirán en el futuro En el día del Señor Ahora En el Antiguo Testamento Y voy a poder que lo coloquen en pantalla En el Antiguo Testamento El día del Señor Se refiere a un día En el que Dios Ejerce su juicio Y su justicia Sobre las naciones Y los pecadores Ahí está un verso Sofonías Capítulo 1 Versos 14 al 15 Y en el Nuevo Testamento El día del Señor También se menciona En relación con el regreso de Jesús Y el juicio final Lo menciona en 1 Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 2 ¿Qué quiere decir entonces? Que el día del Señor Es la manifestación De la ira de Dios Para todo aquel Que rechazó La salvación Para todo aquel Impío Para todo aquel Incrédulo Que decidió Darle la espalda a Dios Un periodo Obviamente De tiempo Que se extiende Desde la tribulación Hasta El juicio Ante el gran trono blanco Más adelante Vamos a ver Una pequeña cronología Calendario De Dios De cuando se dará Estos tiempos Pero dice el verso 1 Pero con respecto Dice la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él El apóstol Al expresar estas palabras Nuestra reunión con Él Hace referencia Al racto De la iglesia Y aunque la palabra Racto En la Biblia No se encuentra Tiene su raíz original En la palabra Jarpazo Que significa Arrebatamiento Que significa Apoderarse Arrebatar Sacar con urgencia A alguien Ante un peligro Inminente ¿Dónde lo encontramos? En primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versos 16 Y 17 Dice así Porque el Señor Mismo con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos Dice Arrebatados Juntamente con ellos ¿A dónde? En las nubes Para recibir al Señor En el aire Nuestro Señor Jesucristo No es Ese no es la segunda venida Porque nuestro Señor Su segunda venida Todavía se dará Más adelante Es ahí Aquí donde el Señor Jesucristo Arrebata A su iglesia Por eso el racto Es un evento Que va a ocurrir Cuando Jesús Venga en las nubes Y lleve a su iglesia Los creyentes En Jesucristo Serán Arrebatados Y llevados A los cielos Antes De la tribulación Nosotros creemos Que Que nuestro Señor Jesucristo Nos arrebatará Antes de este tiempo Que le llamamos El día del Señor Pablo Lo dice así En primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Verso 10 Y esperar De los cielos A su hijo El cual Resucitó De los muertos A Jesús Quien dice Quien nos libra De la ira Venidera Y esto Y esto se conoce Como la doctrina Del arrebatamiento O racto Amado La tribulación No es un tiempo Para probar La fe del justo No es un tiempo Para probar La fe del justo Es un tiempo De juicio Para los impíos Y como bien Lo dice Segunda Tesalonicenses Dos diez Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Cuando Jesús Habló sobre este tiempo También lo mencionó En Lucas Capítulo 21 Verso 36 Él dijo Velá Dice Velá Pues En todo tiempo Orando Que seáis tenidos Por dignos Dice Por dignos De escapar De todas estas cosas Que vendrán Y de estar En pie Delante Del hijo Del hombre Cuando el señor Jesucristo Nos habla De velá Nos habla De mantenernos Despiertos Estar alerta ¿Por qué? Porque no sabemos En el momento No sabremos La hora En que esto sucederá Mateo 24 40 Al ver 42 Dice Entonces estará Dos en el campo El uno será tomado Y el otro Será dejado Dos mujeres Se estarán moliendo En un molino La una será tomada Y la otra Será dejada Velá Pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Nuestro señor ¿Saben? Nosotros vamos a velar Cuando realmente Somos conscientes Y creemos Que Que estas cosas Se van a dar ¿Saben? La palabra Dios dice Todo pasará Más mi palabra No pasará Su palabra Se va a cumplir Y lo que dice Su palabra Se va a cumplir Mi amado Amado Y no sabemos Cuando Dios Va a arrebatar A su iglesia Por eso Debemos estar Despiertos Debemos estar Alertas Conscientes Que puede suceder Hoy Y por lo tanto Debemos estar orando Para que seamos Dignos Dignos De librarnos De la ira De Dios De la ira De Dios Por eso El apóstol Pablo En la carta De los efesios Dice Mira Pues que con diligencia Como andéis Dice No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque el tiempo Que se viene Es malo Dice La Biblia Lo menciona Pablo lo menciona En su primera carta A los corintios Capítulo 15 Verso 52 Dice En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final De la trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Llegará ese día Amado En que Dios arrebatará Su iglesia Y nos librará Del juicio De la ira De Dios Por eso A manera De reflexión Veamos lo que dice La pantalla Vivamos No aferrados A las cosas De este mundo Muchas veces Estamos Apegados A las cosas Materiales Y a los deseos Mundanos Saben Ahí hay una flecha Si no que Faltó ilustrar Un pequeñísimo Punto Porque A veces Nuestra vida Se enfoca Solamente En un punto En la En la historia En nuestra vida Temporal En esta tierra Y olvidamos La eternidad Que tenemos Por delante Vivimos solamente Para ese punto Cuando tenemos Toda la eternidad Por delante Que Dios Nos ha prometido No vivamos Aferrados A las cosas Del mundo Sabiendo Que Nuestra estadía Es temporal Nuestra estadía Es temporal Estamos en el mundo Pero que dice La palabra No somos Del mundo Nuestro verdadero Hogar Está en el cielo Y esa es Nuestra esperanza Amado Esa es la esperanza Gloriosa De todo hijo De Dios Que nos ha prometido Nuestro señor Jesucristo Que estaremos Con él Por la eternidad Amén Por eso Que aprovechará El hombre Si ganare Todo el mundo Que te aprovecha Ganarte tantos Títulos Posesiones Riquezas Si vas a perder Tu alma Si perdieras Tu alma El arrebatamiento De la iglesia Y la segunda Venida de Cristo Son dos eventos Diferentes Y voy a pedir Que lo coloquen En la pantalla Para que vean El racto Se dará Antes de la tribulación La tribulación Como lo menciona En la Biblia Son siete años Donde habla De un periodo De tribulación Y de gran tribulación Que es importante Que como creyentes Lo sepamos Porque imagínense La iglesia tesalónica Estaban turbados Confundidos Pensaba que ya Estaban viviendo La tribulación Estaban malinterpretando Falsos maestros Se introdujeron En la iglesia Y empezaron A confundir A los hermanos Y cuan necesario Y resulta Que nosotros Aprendamos La palabra Hay creyentes Que tienen miedo De leer el apocalipsis No lo leen En el apocalipsis ¿No? ¿Por qué? Porque lo asocian A eventos catastróficos Y fin del mundo ¿No? Y no quieren leerlo ¿No? No quieren estudiar Y profundizar el estudio Quiero decirte Amado hermano Jesús Sigue reinando Desde lo alto Y él está dirigiendo Toda la historia Incluso la historia De tu vida ¿No? Por lo tanto Podemos Debemos perseverar Fielmente Hasta el final Porque sabemos Que Jesús Ya tiene la victoria En Cristo Somos Vencedores Los justos Gobernarán con Cristo Y habitarán En la presencia De Dios Por toda la eternidad En contraparte Los injustos Por otro lado Enfrentarán El castigo interno En el infierno Por eso Nosotros tenemos Un futuro Y una esperanza Diferente Amado hermano Por medio de Cristo La iglesia No está esperando El anticristo La iglesia No está esperando La gran tribulación Hoy en día Hay grupos De cristianos Ahí hay una especie De sensacionalismo ¿No? La gente está Obsesionada Con saber ¿Quién? ¿Quién es el anticristo? ¿No? Pero tú y yo No estamos esperando El anticristo Estamos esperando A Cristo A nuestro Salvador El rapto El rapto es un acto De gracia El rapto es un acto De gracia divina En el cual Dios muestra Su fidelidad Al cumplir Su promesa De llevarnos A su presencia Y librarnos De la tribulación Venidera Y esto Y esto Los tienes que llevar A reflexionar Amado hermano Iglesia ¿Estamos Listos Para el arrebatamiento? ¿Saben? Es una pregunta Que hacemos A todos los hermanos Que en la entrevista Para bautismo Si nuestro Señor Jesucristo Viene hoy ¿Te irías con Él? ¿Te irías con Él hermano? Y para los que aún Tienen dudas Si hoy viene el Señor Y consideras Que no estás preparado Amados Estás a tiempo Aún De ponerte a cuentas Con el Señor Porque el día Y la hora No sabemos Puede ser hoy Y mi hermano Lo que Dios dice Lo cumple Dios se arrebatará Solo A sus hijos La Biblia dice Que más a todos ¿Cómo es? Juan 1.12 Y a todos los que querían Su nombre ¿Qué les dijo? ¿Qué les dio? Les dio la postestad El derecho De llegar A ser Hijo de Dios Pero dice ¿Sabes? Al inicio Más a todos No todos No todos Serán las personas Que estarán En este grupo De personas Que serán arrebatados Quiera Dios Que tú Mi amado hermano Seas uno de ellos Que serán arrebatados El día Y te libres Del día Del Señor Dios arrebatará Solo a sus hijos Personas que un día Reconocieron Que son pecadores Se arrepintieron Y pusieron su confianza En Jesucristo Como su Señor Y Salvador Y decidieron Darle la espalda Al pecado Y vivir En obediencia A Dios Decidieron Vivir En total Dependencia Del Señor Buscando Siempre honrar Y glorificar Su nombre Pero ese es un evento De los muchos eventos Que se van a dar Y el siguiente evento También resulta importante El aumento De las falsas doctrinas Antes de la Segunda venida Del Señor La Biblia nos advierte También Es una advertencia Cuando hay una advertencia Es porque Hay que considerarlo Hay que tomar atención Porque Puede ser Es perjudicial La Biblia nos advierte Que habrá un aumento De las falsas doctrinas Y engaños espirituales Y estos engaños Pueden provenir De falsos maestros De líderes religiosos Corruptos E incluso Nuestra propia naturaleza Pecaminosa Carnal Que busca Ambolgar la palabra A nuestros deseos Jesús anunció Que una de las señales Antes del fin Está en Mateo 24.11 Dice Será que muchos Falsos profetas Muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Dice ¿Quiénes son esos muchos? No solamente Bueno No necesitamos engañar A la gente del mundo Porque ellos ya están Con la mente entenebrecida No tienen La luz no les resplandece La luz del Evangelio La advertencia Va para nosotros Que podemos Caer En falsas doctrinas Y podemos ser engañados Como la iglesia Como la iglesia De Tesalónica Estaba siendo Por momentos Engañada Y estaban Turbados Llenos de temor Una falsa doctrina Es cualquier idea Que anula Que contradice Que agrega O quita La doctrina Dada en la palabra De Dios Y desde el primer siglo Después de Cristo La falsa doctrina Estaba siempre Infiltrándose En la iglesia Siempre O sea No debe sorprendernos Si hoy por hoy Nuestra iglesia Se infiltra Nosotros Como pastores Si hemos tenido Situaciones Con personas Que han estado Ingresando Con falsas doctrinas Por eso Muchas veces En las cartas Del Nuevo Testamento El apóstol Pablo Muestra su preocupación Para abordar Estos errores De manera inmediata En Gálatas Por ejemplo En el capítulo 1 Verso 6 Él dice Estoy Asombrado Estoy horrorizado Que tan pronto Hayáis alejado Del que os llamó A la gracia de Cristo Para seguir Un evangelio Diferente Estoy maravillado Dice Pero sus originales Deciden Estoy horrorizado Les prediqué El evangelio Y ni bien Me estoy yendo Ya están Siguiendo otro evangelio Diferente Dice Nosotros somos Seguidores de Cristo Por lo tanto No debemos ser Ignorantes De la palabra De la teología De nuestra doctrina Porque tenemos Todo el consejo ¿Dónde está Todo el consejo De Dios? A ver Muéstreme Ustedes hermanos A ver Si tienen ahí ¿Cuál es el consejo De Dios? La palabra De Dios Muéstreme Que sea tu acto Que sea Lo que está ahí Tenemos todo El consejo De Dios En la palabra Y está disponible Para nosotros Pablo Incluso Le escribí A Timoteo Dice Procura Le decía Pablo A Timoteo Procura Con diligencia Presentarte Para que no No se dejen Mover Fácilmente En su modo De pensar O sea En otras palabras No te dejes De influenciar O persuadir Por ideas Que están Contrarias A la palabra De Dios Hoy Hoy En la era digital Tenemos acceso A diversas plataformas Virtuales Y es posible Que podemos encontrar Ideas Que son Contrarias A la palabra De Dios En la internet Y las redes sociales Pueden ser fuentes De información Y opiniones Diversas Algunas de las cuales Están en desacuerdo Con la palabra De Dios Y vamos a mencionar Más adelante Un tercer Peligro Para la iglesia El peligro De la apostasía Que es un evento También que se va a dar Antes de la segunda Venida de Cristo Pero para que Un creyente Se aleje Porque la apostasía Es alejarte De la fe Primero has tenido Que haber escuchado Una falsa doctrina Y si tú No estás Cimentado Bien arraigado En la palabra De Dios Tú puedes Absorber Esa falsa doctrina Y puedes alejarte De la fe Yo no lo digo Lo dice la palabra Mira lo que dice En primera de Timoteo 4.1 Pero el espíritu Dice claramente Que en los prostreros tiempos Hablando de estos tiempos Ya Algunos Apostarán De la fe O sea Algunos Se van a Apartar De la fe Se van a Revelar De la fe ¿Por qué? Dice ¿Qué dice ahí? Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios O sea Para que alguien Empiece a apostatar De su fe Lo primero Que va a pasar Es que van a estar Escuchando Falsas doctrinas Y si no Si no tienes Realmente un fundamento Sólido Vas a ser arrastrado A la apostasía ¿Qué doctrina? Yo te pregunto Estás permitiendo Sutilmente ¿Sabes? Porque Satanás Es muy sutil Lo vemos Lo vimos En la En la creación ¿No? Tentando a Eva ¿No? Con que Dios Muy sutil Es Satanás Para ingresar A tu mente Y a tu corazón Satanás Se disfraza Con trajes De luz Y justicia ¿No? Mira lo que dice Acompáñame Por favor A Segunda de Corintios Acompáñame A leer este pasaje Segunda de Corintios Capítulo 11 Segunda de Corintios Capítulo 11 Versos de 13 al 15 Porque Estos son falsos apóstoles Obreros Fraudolentos Que se disfrazan Como apóstoles De Cristo Y no es Maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel De luz Así que No es extraño Si también Sus ministros Se disfrazan Como ministros De justicia Cuyo fin Será Conforme A sus obras Dice A sus obras Pablo dice Que hay personas Que se están Haciendo pasar ¿No? Como grandes Conferencistas Apóstoles Profetas ¿No? ¿No? Y son Seudos pastores Mercaderes Del evangelio Charlatanes Que solo buscan lucrarse ¿No? Ahí los tenemos Si tú no las has identificado Ahí tenemos algunos nombres ¿No? Guillermo Maldonado Está Cashluna Hombres que solamente Buscan lucrarse Con la ignorancia De muchos Como creyentes Debemos estar Arraigados En la verdad De la palabra De Dios ¿Saben? Es importante Tener una comprensión Sólida De nuestras creencias Y valores cristianos Estar arraigados En la palabra De Dios Nos lleva a estar Realmente Poder Entender Y comprender Lo que Dios Espera De nosotros Nos va a ayudar A discernir Lo malo Lo bueno De lo malo Lo correcto De lo falso Vamos a encontrar Dirección Y guía Para nuestras decisiones Nos va a ayudar En estudiar La palabra En el salmo Capítulo 1 Versos del 2 al 3 Nos dice Antes bien En la ley del Señor Debe estar Nuestra delicia Dice ¿Por qué? Porque más adelante Nos dice Porque seremos Como árbol Árbol firmemente Plantado Junto a corrientes De agua O sea Cualquier Doctrina Equivocada Falsa doctrina Si nosotros Estamos bien Plantados En la palabra No nos vamos No nos van A confundir No nos van A turbar ¿No? Si no Reservas tiempo Para sumergirte En el estudio De la palabra Y profundizar Y profundizar En su significado Si no dedicas Tiempo a la oración ¿Para qué? Para buscar discernimiento Y sabiduría Para identificar Las ideas Y enseñanzas Que discrepan Con la palabra De Dios Corres Y me hago un estudio En un seminario Teológico Quizás Y ya no necesiten Estudiar Somos pocos Los que están Estudiando La palabra De Dios Si nosotros Como pastores Nuestro pastor Daniel Debemos siempre Nosotros Estar estudiándonos Nosotros Nosotros No cesamos De estudiar La palabra De Dios Nunca Deberíamos Cesar De estudiar La palabra De Dios Pero a veces Estamos Abocados A otras cosas Y cuando Y realmente Resulta Relevante En este tiempo Estudiar La palabra De Dios La Biblia No solo Fue Predicada Para tu salvación La Biblia Es vital Para tu salvación Para tu santificación Es vital Y como dice En su palabra A quien Que espera Esta esperanza El cumplimiento De la venida De nuestro Señor Jesucristo Se santifica Y la única manera De poder santificarte Es estudiando La palabra Es importante Estudiar La Biblia Diligentemente Y comparar Las enseñanzas Con lo que Está escrito En la palabra De Dios Recuerda Que cada uno De nosotros Tenemos esa responsabilidad De discernir La verdad Y mantenernos Firmes En la fe ¿Por qué? Porque se van a presentar Situaciones Amados Situaciones Que como dice El apóstol Pedro En donde debemos Estar siempre Dice Preparados En 1 Pedro Capítulo 3 Verso 15 Debemos estar Siempre preparados Para presentar Defensa Dice Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que os demande Razón de la esperanza Que hay en vosotros Porque va a llegar Un momento En que alguien Va a pedir Que tú realmente Saques a la luz La verdad Que a ti Te ha sido revelada Los falsos profesas No están afuera Como verán Entonces Están aquí adentro Y están Sutilmente Ingresando A las iglesias Buscando Confundir Crear el caos Turbar A los creyentes Porque eso Lo que sucedió En la iglesia Tesalónica Y si ustedes Escuchan a alguien Quizás Por ahí Que están Confundidos Amado hermano No solamente Prestes tu oído Para escuchar Háblales Con la verdad Y si hay un Y si te encuentras Realmente Limitado Pues Acércate A un pastor Busquemos Realmente Predicar la verdad Y que en nuestra iglesia Siempre se sostenga La verdad Y que Udemos Que falsos Profetas Con falsas doctrinas Ingresen a nuestra iglesia Para eso tenemos La academia bíblica Nuestra academia Bíblica Busca Ayudar al creyente A establecer Un fundamento Sólido Conocer a Dios Conocer su carácter Su propósito Su voluntad ¿No? A fin de que le permita Conocer Y crecer En su relación Con su Señor Ese es el Fin de la academia bíblica Y si aún No te has inscrito En una academia bíblica Yo te animo Que te inscriban Estamos creo Pensando en algunos sectores Están empezando El curso de la academia Involúcrate En estudiar la palabra Es importante Para que te ayude A discernir La verdad De lo falso La verdad De lo falso A veces podemos tener Incluso preguntas Dudas Porque Pueden darse Dudas Sobre nuestra fe No te quedes Con esa Incertidumbre Acércate Pregunta Tenemos una comunidad De creyentes Que aman la palabra Acércate a tu pastor Que te pueda dar claridad En alguna duda Que tú puedas tener Y muchas de estas doctrinas Incorrectas Como lo dice Acá en la lectura Que hemos leído Viene de De tres fuentes De tres fuentes Primero dice Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera Nuestra Dice el apóstol Pablo Y cuando hablamos Ni por espíritu A veces Revelaciones no divinas ¿Cuántos de nosotros Hemos escuchado Esa frase He escuchado Dios me ha revelado Dios me dijo Que te diga Decreto Declaro A veces Tomamos La palabra Del Señor Decimos que la palabra Es poder Si la palabra De Dios No tu palabra Hablamos Decimos Predicaciones no bíblicas Falsas doctrinas Que niegan Por ejemplo La deidad de Cristo Que enfatizan Mala gracia Y no la santidad Y la justicia Y libros Que a veces Y comentarios Humanistas Que solamente Son autoayudas Donde te Donde te dicen La fuerza es en ti En ti Dejando de lado La obra de Dios Satanás es muy especialista En insinuar Usándonos Usando personas Falsas interpretaciones De algunos textos Aislados De la Biblia Y nosotros tenemos Que cuidarnos Cuidarnos porque Como dije En un momento El siguiente evento Que vamos a tratar La apostasía Viene como Quien le precede Justamente Falsas doctrinas Que se aniden En el corazón De algunos creyentes Y este es el último Evento que quiero tocar La aparición De la apostasía Este es uno De los eventos Que también Se van a dar Antes de la venida De nuestro Señor Jesucristo Dice el verso 3 Que nadie Os engañe De ninguna manera No permitas No permitas En otras palabras El apóstol Pablo No permitas Que nadie Llene tu mente Y tu corazón De falsas doctrinas ¿Por qué? Dice Porque no vendrá Sin antes Venga la apostasía Y la raíz Original de esta palabra Significa Separarse Alejarse Separarse Alejarse Y es importante Resaltar Este significado Porque para que te separes O te alejes Quiere decir Que en algún momento Estuviste cerca Hablando de referencia A la fe cristiana Por eso La apostasía No la encuentras En el mundo Un inconverso No puede apostatar De la fe No puede divorciarse De loca Y nunca tuvo Pues No se puede alejar De lo que no tuvo Fe Por eso Esto es un peligro Para la iglesia La apostasía Porque Un verdadero creyente Un creyente Realmente Puede abandonar La fe ¿Qué dice Primera de Timoteo? Lo hemos leído ¿No? El espíritu Dice claramente Que en los posteros Tiempos algunos Van a apostatar la fe Y Pablo le está Exhortando a Timoteo Cuídame al rebaño Cuídame al rebaño ¿Por qué? Porque puede llegar Falsas doctrinas Que pueden llevar A que la gente Abandone la fe Hebreos 3.12 Dice Mirad hermanos Que no haya En ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Dios vivo Y aquí El autor de Hebreos También menciona ¿A quiénes está hablando? A los cristianos Y nos muestra Que también existe La posibilidad De generar Un corazón De incredulidad Que se aparte ¿Qué quiere decir Cuando dice Que se aparte? Abandones Deliberadamente A Dios Por tanto La apostasía Es el abandono Deliberado De la fe cristiana Por eso No todo Dice la palabra No todo Que afirma Ser seguidor De Cristo Es en realidad Un seguidor De Cristo Mateo Capítulo 7 Versos del 21 Al 23 Nos dice No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino El que hace El que hace La voluntad De mi padre Lo que puede parecer Una fe genuina Puede ser una fe Falsificada Una fe Adulterada Porque lo que hay En su corazón Realmente Es lo que refleja Realmente Su naturaleza La parábola Del sembrador Nos enseña Las diferentes formas De responder De las personas Frente a un mismo mensaje Tenemos cuatro maneras Diferentes Cuatro terrenos Que ilustran Los corazones De las personas Que reciben El mensaje La palabra de Dios Algunas personas Tienen corazones cerrados Y no prestan Atención en la palabra Pueden haber Acá en la iglesia Tú puedes estar Acá sentado Has tenido un tiempo Alabando al Señor Y estás acá Escuchando a la palabra Pero realmente No la estás escuchando Porque estás pensando En que aquí Tengo que salir A ver A ver Estar con mis amigos O a salir Con la familia De repente Estás ahí Con el celular Respondiendo mensajes Estás mirando Las redes No estás Escuchando el mensaje No estás Escuchando Y a veces Puedes venir Un domingo Y sales De la puerta Y no Tienen Ni la menor idea De que se trató El mensaje Personas Que tienen Corazones cerrados Y no prestan Atención A la palabra Algunas personas Reciben La palabra Con entusiasmo Acá hay personas Que pueden estar Entusiasmadas Escuchando la palabra Pero como todos Pasamos Dificultades Persecuciones Presiones sociales Por lo tanto Cedemos Lo que escuchaste Acá Un domingo El lunes Se te olvidó Y lo dejas Y te vas olvidando Poco a poco De lo que tú Recibiste Del tercero Algunas personas Que Por las preocupaciones Riquezas Incluso del mundo Viven afanados Del mundo Y no logran No logran Dar ningún fruto Solo Aquellos que reciben Con un corazón Bueno y fértil La entienden Y la aplican Y dan fruto En abundancia Y esa es la pregunta ¿Cuál es el corazón Que tú tienes? ¿Con qué corazón Tú vienes Cada domingo? Aquí a la iglesia A escuchar La palabra Del Señor ¿Cuál es tu corazón? A veces Esta pandemia Nos ha permitido Ver cuántos De los hermanos Que asistían Hoy Ya no están Aquí con nosotros Y tú los encuentras Por acá Y yo he podido También Escuchar de algunos Siempre hay una justificación Porque ya no vienes Siempre hay una justificación Y la más Y la más Resaltante Siempre Bueno Que el pastor Nunca me llamó No me visitó O que no me agradó En mi hermano Cuando me llamó La atención No me dijo Con amor Las palabras No me gustó La actitud Y todos Conocemos El triste final De Judas ¿No? Judas Fue un discípulo De Jesús Él fue elegido Entre los doce Fue discipulado Por Jesús Él escuchó Los mensajes De Jesús Tuvo tres años Con Jesús Fue testigo ocular De los milagros De Jesús Él estuvo En esos tres años De ministerio De Jesús Pero sin embargo Terminó Traicionando Al maestro Y esto Lo que nos muestra ¿Qué nos muestra? Que el problema No es la iglesia El problema No es el pastor O tu líder De célula El problema Es tu corazón ¿Qué hay En tu corazón? Y la Biblia dice Que engañoso Es nuestro corazón Y a veces Podemos tener Un corazón religioso Que solo viene Escucha el mensaje Y se va Y empieza a vivir Una vida Conforme A sus apetitos Y conforme A la su doctrina Equivocada Que está formando En su mente Y en su corazón Hemos repetido Muchas veces Llevar una Biblia Asistir a las reuniones Dominicales Datos Diemos Y servir en la iglesia Pueden caracterizar A cualquier creyente Nominal Cualquier creyente Pero un discípulo De Jesús Es una persona Que necesita Cada día De Dios Para obedecer Su palabra Y eso Solo se puede hacer Con un corazón Transformado Renovado Y rendido A Dios Un corazón Fértil Donde la semilla De la palabra De Dios Da su fruto A su debido Tiempo Eso Yo te pregunto ¿Tú eres un creyente Nominal? O un discípulo De Jesús? Por eso Constantemente Tenemos que estar Examinando nuestro corazón Amado Si hay algo Malo en nosotros Que Dios Tiene que seguir Trabajando en nosotros La Biblia Advierte Repetidamente Que debemos tener cuidado De la apostasía De la apostasía Pablo lo dice De esta manera En 1 Corintios Capítulo 15 Versos del 1 al 2 Además Además os declaro Hermanos El evangelio Que os he predicado El evangelio Que te he predicado El cual también Tú recibiste En el cual También perseveráis Por el cual Así mismo Si retenéis La palabra En otras palabras Si te mantienes firme Que a lo que La palabra Que os he predicado Dice Soy salvo Dice Ojo Soy salvo Dice De lo contrario Si no creíste En vano Dice O sea En otras palabras Si te predico Y tú no perseveras No te mantienes firme Entonces Creíste en vano Perdiste el tiempo Y es triste Cuidado Dice Llevar una fe vana ¿No? Es decir Una fe Que no tiene Un fundamento sólido O que no produce Resultados genuinos En la vida de una persona Es una fe intelectual De Dios Sin una verdadera Transformación interna O un compromiso práctico Con los principios Y enseñanzas De la fe Tenemos que tener cuidado Por eso Examinemos nuestro corazón Constantemente ¿Qué tipo de fe Estoy llevando? Si tú abandonas la fe Y te vas al mundo Te conviertes en un apóstata Abandona la fe Algunos mismos Han salido Se han ido Ya no están con nosotros Y bueno Podemos decir lo que dice El apóstol Juan ¿No? En 1 Juan Capítulo 2 Verso 19 Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubieran sido De nosotros Habrían Permanecido Dice con nosotros Si hubieran sido De nosotros Si hubieran sido De esta familia La gran familia de Dios Hubieran permanecido Con nosotros Pero salieran Para que Pero salieron Para que se manifestase Que no todos Dice No todos Son de nosotros ¿Y sabes cuándo será eso? El día que el Señor Lleva a su iglesia Ahí se verá Quienes son Quienes eran de nosotros No te engañes Amado No vaya a ser Que estemos llevando Una fe vana Realmente ¿Cómo puedo evitar La apostasía? ¿Cómo puedo evitar? Porque Podemos caer Tú o yo Podemos estar propensos A caer en la apostasía Juan Capítulo 5 Verso 24 Y Juan 10 27 Entre otros versículos Nos da la seguridad Que estamos en las manos Del Señor Y si estamos en las manos Del Señor Nada Ni nadie Nos va a arrebatar De su mano Nada Amén Amén Pero hay una condición Hay una condición Si permaneces en Cristo Si permaneces en Cristo Vamos a leer Acompáñame A leer Juan Capítulo 15 No mires todavía La pantalla Te voy a pedir Que busques ese pasaje Juan Capítulo 15 Vamos a leer Desde el verso 4 Hasta el 7 Y luego vamos a leer El 9 Y el 10 Saben Cuando una palabra Se repite En la Biblia Una vez Es importante Dos veces Es muy importante ¿No? Tres veces Hay que darle La atención Se me viene a la mente Efesios capítulo 5 Verso 21 Al 33 Donde nos dice A los maridos Nos repite Tres veces El apóstol Pablo ¿Qué nos dice Maridos? ¿Qué nos dice El apóstol Pablo? Tres veces A ver Hombres Casados Las esposas Lo dicen Amen a las esposas Dicen A ver Maridos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Amen a las esposas Dicen Nos dice Nosotros El apóstol Pablo Por eso que creo Que lo dijo Tres veces El apóstol Pablo Pero saben Amados Tres veces Ya resulta Interesante Tomar la atención Pero diez Diez veces Es algo vital Diez veces Ya es algo que Es algo que tenemos Que darle Toda la atención Y vamos a leer Juan Capítulo 15 Verso del 4 Al 7 Y vamos a contar Cuantas veces Nos dice Permanecer en Cristo Bien Acompáñenme Por favor Permanece En mi Uno Y yo en vosotros Como el pampano Pampano No puede llevar fruto Por si mismo Si no Permanece en la vi Dos Así tampoco vosotros Si no permanecéis En mi Tres Yo soy la vi Vosotros los pampanos El que permanece en mi Cuatro Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado de mi Nada podéis hacer El que en mi No permanece Cinco Será echado fuera Como pampano Y se secará Y lo recogen Y los echan en el fuego Y arden Pero si permanecéis en mi Seis Y mis palabras permanecen En vosotros Siete Pedí todo lo que queréis Y os será hecho Como el Padre me ha amado Así también Yo os he amado Permanece En mi amor Ocho Si guardares Mis mandamientos Permanecéis En mi amor Nueve Así como yo he guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Diez De estos diez Nueve Hace referencia A nosotros De permanecer Y solo uno Se refiere a Cristo Que es el último verso Del verso diez Entonces ¿Cuál es la condición? De no Para evitar la potasía Permanecer en Cristo Y saben La palabra permanecer Es una En su raíz Es una condición Permanente Constante No hay descansos No hay paréntesis Es algo que tenemos Que hacerlo De manera constante Por eso A manera de reflexión Bueno Primero de Juan Dos quince Dice El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Ojo ¿Cómo permanecemos? Haciendo la voluntad de Dios Dice Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Somos librados Del peligro De la apostasía Cuando permanecemos En su palabra Haciendo De la oración Un medio vital De comunión con Dios Donde podemos Compartir nuestras Preocupaciones Buscar dirección Y experimentar Su presencia Que nos impulsará A amarnos Los unos a los otros Porque sabes El problema De muchos creyentes Que se apartan De la fe Es que muchas veces Por conflicto Con tu hermano Te vas de esta iglesia Pero realmente Cuando tú Permaneces En su palabra Tú puedes Mostrar bondad Y compasión Hacia los demás Vives una vida Que honra Y glorifica a Dios Obedeces Los principios Y enseñanzas Dadas En su bendita palabra Es la única manera De que tanto tú Como yo Podamos ser librados De la apostasía Saben Hay un ejemplo En la Biblia Como varios Muchos Que nos cuenta La Biblia Nos cuenta De Amasías El rey de Judá Dice Segunda de Crónicas Capítulo 25 Verso 2 Dice Dice Él hizo Hizo Él lo recto Ante los ojos De Jehová Hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Aunque No de perfecto Corazón Dice La apostasía Solo puede ser Cometida Por personas Que muchas veces Se creen ser creyentes Vienen a la iglesia Cumplen con la norma De la fe Pero no han permitido Que su corazón Sea regenerado ¿Qué le pasó A este hombre? Dice Segunda de Crónicas Capítulo 25 Verso 14 Volviendo luego Amasías De la matanza De los sedomitas Trajo también consigo Los dioses De los hijos De Seir Y los puso Ante sí Por dioses Y los adoró Y les quemó Incienso Y más triste aún Al final De sus días Dijo en el verso 27 Del mismo Segunda de Crónicas 25 Amasías Se apartó de Jehová Se apartó de Jehová Amado Si la Biblia Lo muestra Como un peligro Para el creyente Debemos tomarlo De esa manera Debemos cuidar Realmente Lo que nuestros oídos Empiezan a escuchar Y lo que nuestro corazón Empieza a alimentarse Debemos asegurarnos Que nuestro corazón Está siendo transformado Por la palabra del Señor Pero por sobre todo Asegurarte Que tú eres un hijo de Dios Y de repente Tú hoy has venido Por primera vez Y has escuchado esto Y te das cuenta Que no eres un hijo de Dios Y que si hoy viniese El Señor Jesucristo Tú te quedarías A afrontar la ira Del Señor Pero que en un hijo de Dios Tenemos esa esperanza Por lo tanto Amados Estos eventos Que son tres que he tocado Hay otros más Nos deben instar A estar preparados Porque no sabemos Cuando será Pero lo que si sabemos Que será pronto Y que nuestro corazón Anhela que sea así Amén Debemos ser cautalosos En discernir Cuidadosamente Las enseñanzas Que recibimos Buscando siempre Que sea la verdad De la palabra de Dios Y debemos aferrarnos A la verdad Y no estar siendo Influenciados Por cualquier Falsa enseñanza Engañosa Y debemos estar Arraigados en él Están viviendo Una vida Que honre Y glorifica a Dios Si hay algo Que podemos estar Completamente Seguros Amados Que Que Dios va a preservar A sus hijos Pero lo importante Es que nosotros Perseveremos también Hasta el final Y que Dios nos ayude Al día en que el Señor Venga por su iglesia Podamos decir Estoy listo Para estar con él Amén Acompáñenme En una palabra de oración Padre Celestial Gracias Señor Por tu palabra Porque nos confronta Nos hace ver Nuestra condición Delante de ti A veces estamos Tan Aferrados A las cosas Terrenales Señor Y no nos damos cuenta Señor Que estamos viviendo Los últimos tiempos Y pronto viene Señor Y en cualquier momento Señor Tu iglesia Será arrebatada Y quizás yo no estoy listo Te pido que me perdones Señor Perdones Nuestra Negligencia Señor Perdones Señor Nuestra falta De De amor Por la palabra Nuestra falta De De hacer tu voluntad Ayúdanos Que tu Espíritu Santo Nos ayude Realmente A Desarrollar Una fe Señor Bajo un fundamento Sólido Que tu palabra Vaya transformando Nuestro corazón Y que cada día Vivamos expectante La esperanza Señor Gloriosa De tu segunda venida En Cristo Jesús Oramos así Amén Gracias Dios los bendiga Nos ponemos de pie En la iglesia En este tiempo Hermosa de oración Mi Cristo Mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de Tu amor Consuelo Tu refugio Torre de fuerza Y poder Todo mi ser Lo que yo soy Nunca se sendía Adorar Canta el Señor Toda la creación Honra y poder Majestad Sea el Rey Montes caerá Y el mar Rungirá Al sonar De su nombre Canto con gozo Al mirar Tu poder Por siempre Yo te amaré Y diré Incomparables Provencias Es vida Sí, Señor Señor Mi Cristo Mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Quiero exaltar Las maravillas Nunca se sentía Nunca se sentía Adorar De su nombre De su nombre Incomparables Incomparables Amén Que lindo Tiempo de alabanza Pueden tomar asiento No hay nadie Como nuestro Señor Consuelo Refugio Nuestra torre fuerte Y poder Y por eso Nosotros le alabamos Por eso le adoramos También Y por eso También reconocemos Su sustento Y su provisión Para nuestras vidas Y eso es lo que vamos a hacer En este tiempo Vamos a participar De los diezmos Y ofrendas Reconociendo Que Él es nuestro sustentador Nuestro orador Y también lo hacemos Con esta intención De que su reino Se siga extendiendo A través de esta Su iglesia La Alianza Cristiana Y Misionera del Arco Así que te invito A inclinar tu rostro Y a poder orar juntos Señor Dios Gracias Por ser bueno Gracias por tu provisión Gracias por tu sostén Gracias por tu Tu amor Señor Gracias por ser ese Dios Y Señor Para nosotros Quien nos provee Nos sustenta Señor Y nos sostienes A pesar de las dificultades Señor Y necesidades Que podemos pasar En este mundo Señor De lo recibido De tu mano Queremos ofrendar Queremos diezmar Señor Sabiendo que tú Siempre seguirás siendo fe Y una vez más Y una vez más Gracias Por cuidar de nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ofrendamos y diezmamos Amén Puedo ver el cielo Caminaré en tus promesas Caminaré en tus promesas Caminaré con tus fuerzas Y no me vencerán Y no me vencerán Para elevar adoración y gratitud Como perecibles Así es Así es Mateo 22 El 37 El 39 Dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primer Y gran mandamiento Pero el segundo Es semejante a este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Amada iglesia Esperamos verte Y participar de este tiempo Los esperamos Amarás al Señor 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 Ha sido un fin de semana Espectacular Lo volvería a vivir Un fin de semana Espectacular Estupendo Un pedazo desde el cielo Aquí en esta tierra Estoy contento Muy contento Porque el Señor Realmente nos ha hablado A cada hombre Realmente Dios Quiere levantar Una generación de hombres De verdad Dios nos ha hablado Y Dios nos brinda La oportunidad De iniciar algo nuevo Con Él Y con nuestras familias Bueno Realmente es un momento Espectacular Uno puede vivir aquí Este fin de semana Nos pareció genial Siempre habrá situaciones Que arreglar Yo sé que los hijos Esposas De los que han vivido El encuentro Van a ver La manifestación de Dios En sus vidas Y por supuesto Que de beneficio Para ellos también Este fin de semana Ha sido grandioso Hemos visto la mano De Dios obrar Porque entendemos De que no solamente Es un fin de semana Para nosotros De ser hombres de valor Sino cada día De nuestra vida Y nuestras familias Van a ver Él Que Dios les bendiga Lucha por tu bendición Uno, tres Uno, tres Están los hombres de valor aquí Bien Ya que este fue el último anuncio Permítanme hacer mención Aquellos que desean Incribirse para Este retiro de varones Llamado EVEC Pueden acercarse En mesa de conexión Y aquellos que han servido Y son servidores Van a servir en este En este EVEC Que vamos a tener De 22 a 24 de marzo Por favor acercarse Con el pastor José Cabanilla Tiene algunas indicaciones Que darles También permítanme Enfatizar En algunos anuncios más Hoy domingo Terminamos los 21 días De ayuno y oración Y anhelamos terminarlo Juntos orando como iglesia Buscando la presencia Del Señor Y por eso Hoy al término Del tercer culto A la una y media De la tarde Vamos a tener Un tiempo de ayuno Y oración Acá como iglesia En el templo Así que Les esperamos Puedan acompañarnos Y cerrar estos 21 días De oración Juntos como iglesia Lo han hecho en su sector Lo han hecho en sus células Lo han hecho en casa Hoy nos toca estar Todos juntos Y como también apareció En otro anuncio Tenemos nuestra noche De adoración Y alabanzas Que va a ser Este miércoles 31 de enero Va a ser una noche especial En la cual Esperamos nos puedas Acompañar Y como se menciona Se va a pedir una colaboración O se está pidiendo Una colaboración De un kilo De amor De traer un vívere No perecible Con el propósito De poder ayudar Como iglesia A través de este evento Y a través de esta colaboración Voluntaria Para las personas Con necesidad También Permítame mencionar Apareció el anuncio Del curso sobre Pacto de pureza sexual Es un curso Que estamos dando Para los adolescentes Y que Tiene el propósito De ser de bendición Para sus vidas Que los muchachos Desde ahora Tengan esa convicción Y hagan ese pacto Delante de Dios De guardar su pureza sexual Hasta el matrimonio Las inscripciones Pueden hacerlo En la mesa posterior En conexión Y como se habrán dado cuenta Este mes de verano Todos están así Y tenemos Nuestros campamentos Tenemos Campamentos Para los niños Hay nueva fecha Tómenlo en cuenta Tenemos Campamentos Para nuestros pre-adolescentes Chicos de 11 a 13 Tenemos campamentos Para los adolescentes Para los chicos De 14 a 17 Ahí están los Jutes Tenemos campamentos Para los jóvenes De nuestra iglesia De 18 a 28 Y también para los De Torrefuerte De 28 a más A 38 años Quieren inscribirse A cualquiera De estos campamentos Atrás en mesa de conexión Salvo Para lo que es Nuestra zona Kids Que es En la parte posterior Con nuestra hermana Maruja La encargada De la escuela Dominical Quiero terminar Dando Mencionando Lo siguiente Tal vez Se habrán percatado Nuestro pastor titular No se encuentra presente Él Está ahorita En nuestra obra Misión En Paiján Está compartiendo La palabra del Señor Y tenemos la bendición De también Que hoy día Estará bautizando A dos personas Entonces El pastor Está allá Con el equipo Que está sirviendo Haciendo la obra En Paiján Estemos orando Por él También Él manda Sus saludos Y hago mención Pues de que Esta es la razón Por la cual No se encuentra presente En este tiempo Haciendo la obra Del Señor Eso es todo De mi parte Dios les bendiga Muy bien Amada iglesia Nos paramos nuevamente Y nos despedimos De ese tiempo Cantándole a nuestro Dios Con mucho gozo Amada iglesia Así Dios está con nosotros Todos los días De nuestra vida Amada iglesia Y tenemos la victoria En el nombre de Jesús Lucha con nosotros A nuestro la fiesta Suya es la victoria A ver si volve No nos detendremos No nos poquera Cristo estás aquí Lleva nuestras cartas Dos vidas Dios cada persona Toma su goza No nos detendremos No nos poquera Cristo estás aquí Viviré Viviré O moriré Por el poder Es un hombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Miremos Viviré O moriré Su nombre Hoy levantaré Lo que amo Hoy Es salvo Soy Solo en Jesús Lleva nuestras cargas Nuestro Dios Lleva nuestras cargas No nos poquera No nos poquera Suya es la victoria Solo en Jesús Solo en Jesús Viviré O moriré Su nombre Hoy levantaré Proclamó Proclamó Hoy Que salvo Soy Solo en Jesús Con ese gozo Que es sobre el Espíritu Que Dios nos da Hagamos palmas Dios es por nosotros Amén Solo con Cristo Vencemos al enemigo Amén Vencemos al enemigo Con Cristo Dios es por nosotros Vencemos al enemigo Su reino establece No será podido En tu nombre Cristo Da el enemigo Yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vencemos al enemigo Su reino establece No será podido En tu nombre Cristo Da el enemigo Y yo lo gritaré Viviré Viviré No moriré Por el poder De su nombre De vivir Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré 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 No moriré Su nombre Hoy levantaré Hoy levantaré Proclamó Hoy Me salvo Soy Dios es por nosotros Vencemos al enemigo Vencemos al enemigo En tu nombre En tu nombre En tu nombre Cristo Caerá el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Dios es por nosotros Vencemos al enemigo Su reino Su reino Su reino establece No será movido En tu nombre Cristo Caerá el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Amén Que tengan una semana en victoria Bendecida Semana Bendecida 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 Semana Bendecida Semana Bendecida 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 Semana Bendecida Semana Bendecida Bendecida Semana Gracias por ver el video.